Este angelote me va a cuidar, mi mamá. Así que no insistas, abuelo. Me voy con mi mamá a mi primer día de secundaria. Porque ella siempre va a ir a donde yo vaya. Siempre me va a acompañar. Nico. ¿Qué pasa, pa? ¿Qué estás haciendo? Los hojques preferidos de mi mamá. Deja eso. ¿Por qué, pa? ¿Qué pasa? Hijo. ¿Qué pasa, pa? Tu mamá. ¿Qué pasa? Tu mamá murió. ¿Qué pasa, pa? No, no, no. Nico, hijo. Pa, mi mamá ya nunca más volverá a estar con nosotros. Nunca más. Hijo, te prometo que yo siempre voy a estar contigo. Que siempre estaremos juntos. Sí, pa. Yo también te prometo que estaremos siempre juntos. Siempre. Sí, siempre juntos. Más unidos que nunca. Sí. Tu abuelita Nora se va a venir a vivir con nosotros. Necesitamos ayuda. Sí. Este video es para que quede grabado un día inolvidable. Para que algún día mi hijo, cuando esté viejito, lo vea y sonrías. Si no voy a estar viejito, mamá. Ay, claro que sí. ¿Acaso no te has visto? No eres un bebé, ¿eh? Estás tan tontote. Y vas para viejito también, ¿eh? Como te has visto. Qué bueno que hicimos tantas fotos, mamá. Tantos videos. Así te voy a extrañar menos. ¡Nico! Insisto en irte a dejar a la escuela. No insistas, abue. Ya desde el año pasado era independiente. Iba solo a la escuela. A la primaria. Pero algo te puede pasar, mi hijo. Por eso insisto en llevarte a tu primer día de secundaria. No, abue. No insistas. Porque además me va a acompañar mi mamá. Mira. Y este angelote me va a cuidar. Mi mamá. Así que no insistas, abue. Me voy con mi mamá a mi primer día de secundaria. Porque ella siempre va a ir a donde yo vaya. Siempre me va a acompañar. Tienes razón, mi amor. Ella siempre va a estar contigo. Cuídate mucho. Tienes razón, mi amor. Nico, Nico. Nico, quiero hablar contigo. Quise ir a verte a tu casa, pero no encontré valor para hacerlo. Siento mucho lo que le pasa a tu mamá. Sí, lo sé. Y sí, di tus mensajes, solo que no me sentí muy bien. Hasta luego. Nico, también me siento mal por lo de... Ya sabes. No te preocupes, mamina. Gracias a que tú no quisiste ser mi novia, pasé el mejor fin de semana con mi mamá. Gracias. Nico, ¿cómo vas, amigo? Ey, este es mi lugar. ¿Te levantas o te levanto? Pero yo lo gané. Pero este es el que me gusta. Entonces yo me voy a sentar en este. ¿Te levantas o te levanto? Mira, no quiero tener problemas. Tercero lugar. Yo me voy a sentar en este. Papá, estoy muy bien en mi primer día de clases. Espero que tú estés muy bien. ¿Qué? Nico. Hey. Nico. No me gustó como Samuel te agandalló el lugar. Sí. Se ve que vamos a tener problemas con él. Si la luna, el sol y las estrellas hablaran, te dirían todo lo que hablo con ellas de ti. Te contarían lo que siento por ti, Romina. Habla con las estrellas, con el sol y la luna. Habla con ellos de mí. Y así termina este poema de amor para ella. Me quedó muy bonito el poema, mi amor. Y gracias a que tengo celular y con el YouTube podamos ver estas imágenes de mi mamá. ¿Sabes? A mí tu mamá nunca me escribió un poema de amor tan bonito. Es que es lo que pasa que a mí me quería más porque yo era su novio. Oye, ¿qué te pasa? Se me fue. Oye, ¿qué te traes conmigo, eh? Pues sí, me caes mal. ¿Y qué? Me caes gordo. Y cuando alguien me cae gordo, no lo dejo en paz nunca. No quiero problemas. Ah, ¿no? Gallina. No me digas gallina. Gallina. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? En mi clase no se pelea. Así es que le van bajando. ¿Y si me van a entrenar? ¡Órale! ¡Ándale! A la cancha, vámonos. Muy bien, chicos. Con atención. Corren, entran a la pintura y de ahí tiran una fila y luego la otra. Chile, ganas. ¡Sale! ¡Guancislau! ¿Dónde está Samuel? No sé. ¿Dónde está Samuel? Bien hecho. Samuel, ¿en dónde estabas? Fui a tomar agua. ¿A ti qué? Muy bien. ¿A ti qué? No. ¡Guanlyn! ¿Samuel? ¿Requíse a mi celular que me robaste? ¿Qué celular? Yo no te robé nada. ¡Seguro! ¡Felicidades! ¡Ey, ey, ey! ¡Sepárense! ¡Sepárense! Ya les había dicho que ni clase no se pelea. ¿Entendieron? Devuélveme mi celular.